Música No, yo no me voy a mojar Ese no es Tomatenea ¡Ey, Tomatenea! ¡Ah! No, huevón No, huevón, pero que es eso, por Dios, hermano ¿Usted nunca debe bajar ese vicio, pues, Tomatenea? No, 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 no ¿Qué te pillaste? Es un sombrero caminando por allí, huevón ¿Con sombrero caminando? ¡Un sombrero caminando! ¿Ese es el Ronaldo, el dueño? ¡Ah! ¡Qué mal tan chiquito! ¿Qué se está fumando este Tomatenea? ¡Pues, maquita! No le va a matar la cucha, porque sabe que está muy caro No, Tomatenea, vuelve de serio ¿Usted nunca va a dejar ese vicio? No, yo que mamá, es que no es ¿Sabe qué pasa, hermano? Usted lo vamos a terminar viendo en un centro psiquiátrico, huevón ¿Qué qué? En un anexo psiquiátrico ¡Ah, mí háblame en español! Bueno, en un manicomio, pues, en un manicomio ¡Usted no sabe lo malo que es eso! ¡Malo! Lo que es más bueno, ahorita le doy un peditazo Para que pidiera que esté más bueno Usted es el que se le roba las cajas de fósforo Y las candelas a la mamá, ¿no? Yo no las robo, las demás prestadas Está normal No, Tomatenea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer para ayudarlo, pues, Tomatenea? Ah, pues ahora me va a ir con 500 entonces No, Tomatenea Dejo el sacólico yo esto Uy, sí, que le gancho, ¿para qué? Pero, de verdad, usted es una mala cuestión Ah, pues lo que tiene es ganas, déjeme quieto, déjeme quieto ¿Sabes qué? No, 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 no Más bien, ¿sabes qué? ¿Qué? Piñazo de levantes volando, güey No, 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 no Ustedes no tienen rayos Ustedes no levanten voladores No, 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 oiga Pílalo, pisas ahí, rapa No, 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 oiga No, 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 no